Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo activar las opciones de desarrollador o modo desarrollador. Nos vamos a ir a configuración, bajamos todo el menú hasta la parte de abajo y le vamos a poner donde dice acerca del dispositivo, lo tocamos, después nos vamos a poner donde dice versión, banda base y carnel, lo tocamos y donde dice número de compilación lo vamos a tocar 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 veces perdón, me falta un paso y me va a pedir mi código, ponemos nuestro código, el código que te pide es de cómo desbloquear la pantalla, el código con el que tú desbloqueas la pantalla, pones tu código y continuamos. Una vez que ingresas el código le pones en siguiente y te va a decir ya eres desarrollador. Nos vamos para atrás, nuevamente para atrás y como tú puedes ver si nos metemos ahora nos vamos a meter en sistema y ya nos sale aquí abajo como opciones de programadores. Nos metemos rápido para que tú veas cómo es la configuración, nos vamos todo hasta abajo y le vamos a ver donde dice sistema. En sistema nos bajamos donde dice opciones de programador, esta opción no salía, ahora ya sale porque lo acabamos de activar y estas son opciones para programar. Bueno sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.